En un evento que se celebró en la Casa de la Cultura, la presidenta municipal de Jalapa, la profesora Esperanza Méndez Vásquez, tomó protesta a los integrantes de los Consejos de Educación, Cultura y Deportes, así como también del Sistema de Cultura, Física y Deporte que habrán de participar y dar seguimiento a todos los proyectos y programas que se implementen en cada uno de estos rubros, todo en favor de la ciudadanía. La alcaldesa Esperanza Méndez Vásquez le dijo a los presentes que todos estos programas son para que los habitantes de Jalapa se preparen, se actualicen y en el caso de las disciplinas deportivas, los niños y los jóvenes se muestren para poder potencializar su desarrollo deportivo, por lo que es muy necesario que toda la gente participe decididamente en las áreas que más les favorezcan. Les comento que es motivo de satisfacción que la autoridad municipal haya abordado el tema educativo como una prioridad entre los diversos ámbitos del servicio público que ofrece la ciudadanía, en particular el que corresponde a la ADECUR a cargo de la profesora Mila Graciela Méndez Vásquez. Es por ello que exhorto a cada uno de los que somos parte integrante de los diversos consejos a trabajar coordinadamente y en comunicación constante en cada uno de los aspectos que se tengan que tomar decisiones en bien de contribuir al desarrollo del municipio. Estamos comprometidos con proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Jalapa, mediante propuestas educativas, culturales, deportivas, innovadoras y creativas, promoviendo acciones dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Para decirles que en Jalapa estamos trabajando con la ciudadanía en bien del municipio. Es importante mencionar que seguimos avanzando, no miramos atrás, al contrario, siempre para adelante. Porque la gente de Jalapa lo vale. Jalapa merece un gobierno honesto y trabajador y lo estamos haciendo.